Miren, señores, realizan el primer foro del Nordeste en San Francisco de Macorís con la presencia de representantes, no solamente de la provincia de Duarte, sino también de Samaná, de María Trinidad Sánchez. Representantes que han escuchado las diversas propuestas, discusiones, situaciones que pues enfrenta el Nordeste. Yo tengo mis reservas en relación a estos aspectos importantes. Tuvo la oportunidad de un rato escuchar cuando hablaban de educación, cuando hablaban de un plan integral. Vamos a colocar un cortecito y luego voy a referirme al tema. Necesitamos construir la Escuela de Bellas Artes, la Casa de la Cultura y promover así el desarrollo artístico y cultural local que nuestra provincia de Duarte merece. De igual manera, crear, construir y dotar de recursos a museos, bibliotecas modernas y galerías de arte para enriquecer la oferta cultural educativa. Establecer espacios dedicados a la promoción y valoración del patrimonio cultural local que se está perdiendo. Que se está quedando en generaciones que dentro de poco serán generaciones pasadas y que tienen que quedar como legado de estas generaciones a las que vienen subiendo. Revitalizar las fiestas culturales y patronales en todo nuestro territorio. Fortalecer esa identidad y esa coerción comunitaria con esta manifestación cultural. Que tanto nos gusta y nos atrae el fortalecimiento y priorizar esa mejora de la infraestructura y servicio del recinto San Francisco de la UAS para satisfacer adecuadamente las necesidades de los estudiantes. Miren, en esencia hay que felicitar esta iniciativa. En concreto es una buena iniciativa que se pueda plantear los problemas no solo de la provincia de Duarte sino de la región. Ahora bien, ahora bien, entiendo que para un segundo foro hay otros aspectos que deben priorizarse. Yo no puedo sentarme a discutir con quienes son los responsables de que esas discusiones lleguen a foros por la falta de respuestas. Sería como abundar. Si usted me pregunta cuáles son los principales problemas en la provincia de Duarte, no solamente vamos a referirnos a San Francisco de Macorís. El primero está en la falta de empleo. Los jóvenes de nuestra región. Los jóvenes de nuestra región. Un desempleo elevado y los que trabajan ganan una sencillez que se va en los gastos diarios. Por ejemplo, en San Francisco de Macorís deberíamos nosotros tener, con la fuerza productiva que hay, una zona franca funcionando. Y los inversionistas se fueron a otros lugares. Y en esa zona franca no hay empleo. Y es por eso que cada vez que hay una feria de empleos, ustedes ven que hasta 800 jóvenes acuden en busca, por lo menos, de un empleo. Aquí no hay atención al primer empleo. Porque para todas las ofertas laborales te piden dos años y un año de experiencia. No hay oportunidad para los jóvenes emprendedores. Pero tampoco existe esa unión, esa unión para poder atraer lo necesario a nuestra provincia, como lo hace Santiago. Que todos los empresarios y comerciantes están unidos en un solo cuerpo para exigir de manera conjunta lo necesario para su provincia. Pero está el tema de la educación. Aquí hay años que no se construye una sola escuela. Y para los niños de educación especial solamente hay una escuela que es el Centro LARPE, con una sobrepoblación estudiantil. Y yo pregunto, ¿qué esperanza le dejan a esas madres que tienen niños en condición especial? Tener que desplazarse a otros lugares o sencillamente dejar a esos niños en sus hogares sin ningún tipo de educación. Entonces no me hablen a mí de inclusión, que eso no existe. Todavía nos falta demasiado para hablar de inclusión. Aquí la mayoría de empresarios no emplean a personas en condición de discapacidad. Al contrario, lo excluyen porque entienden que no van a producir igual que una persona normal. Pero vamos más lejos. Aquí los sectores están lánguidos esperando que sus calles sean acondicionadas, tener el servicio de agua potable, un sistema cloacal que funcione, aceras, contenes. Entonces, esos son los principales problemas que para poder abordarlos no se debía hacer, no lo debía hacer el que está en una oficina tomando aire. Tienen que hacerlo esa gente que diariamente vive, está en contacto con la realidad. Porque cuando hablamos de un foro de discusión, estamos hablando de planteamiento de problemas y posibles soluciones. Y a partir de ese primer foro tiene que haber un foro de seguimiento a esos problemas. Que no se quede solamente con exponerlo ante un pódium. Porque ya tenemos años en San Francisco de Macorís principalmente, escuchando discursos, discursos, foros y demás. Pero no recibimos soluciones. Y actualmente, y da pena decirlo, los grandes perseguidos acá son los que tienen la valentía de plantear los problemas del pueblo. Y a los que ensalzan y exaltan son aquellos incumplidores que solamente falta que le tiendan una alfombra para que caminen. Vamos a tomar los problemas del pueblo con seriedad, sin banderas políticas, sin necesidad de salir a relucir, eliminando la clasificación de las clases sociales. Porque al paso que vamos, tendremos nosotros en los barrios de San Francisco de Macorís una cantidad elevada, más de la que hay, de jóvenes que ni estudian, ni trabajan, y lo que buscan es robar para irse a la beventina sábado y domingo. Un vape y una juca. Que van en ascenso a esos negocios aquí en San Francisco de Macorís. Sencillamente porque hay que invertir en deporte. Aquí no se invierte en deporte. Aquí se ha privatizado el deporte. ¿Ustedes saben por qué? Porque cuando se hace un torneo hasta de basquetbol o de caraquita, tiene que patrocinarlo un político y hay que dedicárselo a él porque fue que pagó ese torneo. Y hay que darle una placa de reconocimiento porque él pagó para patrocinar eso y hay que devolverle en dádivas y pan y circo. Las canchas de aquí están deterioradas. Entonces, dígame, ¿qué le estamos brindando nosotros como sociedad a esos jóvenes? Salen a robar, salen a fumar sustancias y se alojan en cualquier cosa porque ¿qué le estamos ofreciendo? Hay un Ministerio de la Juventud inservible que no funciona. Clase de cocina fue lo último que vi. Pero hay que desplazarse, que no solamente sea un cheque de los que trabajan en el Ministerio de la Juventud. Es que esos torneos que se realizan debe patrocinarlo el Ministerio de la Juventud, que hay recursos en ese ministerio. No tiene que patrocinarlo a un empresario a falta de que aquí no existe nada. No se regala una bola. Entonces, nosotros tenemos que pasar de los discursos extensos a los hechos, porque poco a poco, y miren que yo soy maestra y les puedo decir, esos muchachos están yendo a la escuela porque los padres los están obligando a acudir, esos muchachos no quieren estudiar, esos muchachos están pendientes al celular, a la película de Netflix, esos muchachos no hacen tareas. Los padres fueron y los llevaron el primer día de clase y van a regresar en meses cuando finalice el año escolar, pero entonces se pasan el año culpando al maestro, que es responsable de la educación de su hijo. Y en su casa, ¿quién es el responsable? El maestro también. Entonces, aquí no hay empleo, una zona franca cerrada. Aquí no invierten y lo que invierten le ponen trabas. Y se van a otro lugar. Sencillamente porque los que producen y tienen mayoría de empresas aquí, solo se preocupan por el bienestar de su empresa. No se preocupan por generar empleos, ni por dar oportunidad a los jóvenes que nunca han tenido un trabajo. Hay jóvenes que están en la universidad y que para pagar su universidad, yo le aseguro que necesitan un dinerito y no lo tienen, ¿qué hacen? Abandonan. Pero también necesitamos que el gobierno, invierta en esa universidad que está ahí, en la que yo estudié, en la de nosotros los pobres, que se está cayendo a pedazos. Que para estudiar medicina hay que terminar arrastrándose. Porque no tienen un edificio equipado de medicina. Y el gobierno se ha preocupado de invertir en otras universidades privadas. Y se ha olvidado de la universidad del pueblo, que es esa UAS que está ahí salida en agua. Que tiene años por hacer simplemente un techado para poder realizar actividades, porque ni eso tiene nuestra universidad. Pero es la misma universidad que necesita que se invierta en investigaciones reales, porque los monográficos se han convertido en un simple requisito para graduarse. Ustedes ven la calidad de profesionales que estamos formando, pero ustedes saben quién es el culpable de esto. El mismo sistema mediocre que permite muchas cosas. Donde hay que invertir es en esa UAS, que debería tener los mejores equipos, la mejor tecnología de punta, hasta la IA debería estar ahí. En cursos, talleres, diplomados, maestrías flexibles, donde los estudiantes ni siquiera tengan que pagar, que sean becadas. Para que esos profesionales se formen y no tengan que pagar 300 mil pesos por una maestría. Entonces, de eso se debe hablar en un foro integral, de la realidad que hay, de la realidad que hay en nuestro municipio, en la provincia. Castillo parece un municipio arrabalizado de años. Pimentel, lo mismo. Las Guarani, mencionarlo. Villarriba, ¿qué le voy a decir? Entonces, vamos a analizar esa parte, el deterioro progresivo de nuestras demarcaciones. Entonces, cuando ustedes sean capaces de abordar esos temas con soluciones, entonces yo estaré aplaudiendo en primera fila los foros y reuniones y comités y demás que se puedan formar en nuestro pueblo. Gracias. Gracias. Gracias.